muy buenas tardes amigos tengan todos el día de hoy miren venimos aquí a zapatitlán y pues vengo a hacerles unos pequeños vídeos de tepatitlán el panteón de tepatitlán de tepa y miren vamos llegando y pues vamos a ver qué sale por lo que veo hay bastante gente que viene a ver a sus difuntos pero por ahí vamos a estar viendo a ver qué hacemos saludos para todos y iniciamos hola hola como ven amigos este cementerio miren si está ahora sí que pues algo raro o sea raro no está pues diferente yo creo por la antigüedad que ya tiene y pues miren si tiene sus mausoleos tiene sus bonitas tumbas ahí me pegué y 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 Miren amigos Hay uno que tiene poquito No sé tal vez una semana Que lo trajeron Miren porque las Las flores Las coronas se ven Pues no tan Con tanto tiempo Y pues miren de entrada De entrada amigos Muy interesante este cementerio Mucho muy interesante Es por su antigüedad Amigos muchísimas gracias Por suscribirse a mi canal Les agradezco de todo corazón Muchísimas gracias Gracias por ese apoyo Tan hermoso que me están brindando Muchísimas gracias Y recordarles también amigos No olviden dejar su Su like y su comentario Por ahí para mandarles un saludo Claro que sí Con mucho cariño y mucho gusto Aprovechando que vamos a andar Un poco en silencio Pues voy a aprovechar Ahora sí que Para ver si veo Algo de brujería Que haya por acá Miren Está como que la están arreglando Vean No sé que esté pasando Como que se están botando Los ladrillos Hacia un lado Como que se cayeron Pero como que anda gente Por aquí Trabajando amigos Y pues bueno amigos Quiero pedirles también Un gran favor Por ahí que se suscriban A El canal de mi amiga Marwar Al canal de mi amiga Nati Así lo encuentran En youtube Amigos Como Nati Ahora sí que está subiendo Contenido de Música Y pues como todo Queriendo llegar A su primer meta De los 50 suscriptores Y de ahí para arriba Amigos Para que pueda hacer Sus Sus en vivos Y posteriormente Conocer Quien es Marwar Quien es Nati Y probablemente También quien es Janet Por ahí vayan Y suscribanse amigos Al canal de mi amiga Janet También sin olvidarse Suscribirse al canal De mi amigo Sina 2.0 Recargado Por ahí que también Tiene Buenas evidencias En sus Exploraciones Y pues Apoyando los amigos También por ahí Suscríbanse al canal De mi amiga Estrella Al canal de Evidencias Legendarias Y por ahí Tenemos un Nuevo Prospecto Que queremos Apoyar Amigos Se llama Mundo Cupi Es canal De una Sobrinita Mía Que pues Quiere empezar A subir Su contenido Más que nada Pues va a ser Como contenido Creado para Niños Y jóvenes Y adultos O sea De todo Sus videos Van a ser Cortos Y pues Ahora si Amigos Que Por ahí Les voy a Andar Poniendo El enlace Para que Tiren Paro Y vayan Y se Suscriban Al canal De Mundo Cupi Por ahí Les dejo En la Comunidad Amigos Para que Vayan Y Y se Suscriban También Por favor Y pues Aquí Amigos Agradeciéndoles También Que ya Somos Más De 1600 Muchísimas Gracias A todos Los que Están Suscritos A los Que Están Llegando Nuevos Muchísimas Gracias Y bueno Vamos a ir Un poco En silencio A ver Si se Nos llega A manifestar Algo Hay Alguien Por Acá A Por Un No Gracias. 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 Vean amigos por acá llegó otro también que no tiene mucho o bueno o tal vez le trajeron adorno y pues miren por lo que vemos en este panteón ahora sí que no se ve brujería en este panteón. Hola. 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 Espero que les esté gustando este video, amigos. Vamos a ver un poco el silencio, a ver qué se nos manifiesta, ¿no? Gracias. 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 Amigos. De todos ustedes. Agradeciéndoles. De todo corazón. El que sigan aquí. Con Ainhoa. Oficial. Quiero mandarles. Un fuerte abrazo. A la distancia. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En un siguiente video. Hasta pronto. Y. Como siempre digo. Chao. Chao.